¿Por qué traes esa tarima en el techo? ¿No le quieres poner esa bolsa? No mames, güey. No, o sea, yo si fuera el de montacargas le decía, a ver, yo no me voy a prestar a hacer eso porque luego me vas a echar la culpa, güey. ¡Oh, ya te hizo crunch! ¡Ay, güey, ay, güey! ¡Ya lo cargó! ¿Qué onda, Rosa? ¿Cómo están? Pues traemos otro video de reacciones. A ver con qué me salieron. Se ve que esta primera va a estar interesante. Déjenme le pongo play y vamos a darle. ¡Ah, perro! Le pusiste árbol acá de los que tracalean, güey. ¿Y qué pedo con todo ese humo? ¡Ah, su piso madre, güey! Está bien muerta esa troca, güey. ¿Qué está pasando aquí? ¡Uh! Mira, ese es un kit de ángulo para dar vueltas a mucho, mucho ángulo en el drift. Y dice, rest in peace. ¡Ah, sí! Esa era la banda de accesorios. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo, gordo? ¿Por qué traes esa tarima en el techo? No. No le quieres poner esa bolsa. No mames, güey. Mi copa del montacarga sabe que no es una buena idea, güey. Pero, pues, el otro mai se ve muy seguro, güey. No mames, estoy bien ansioso, güey. ¡Estoy ansioso, de veras! ¡Uy! ¿Qué le va a pasar? Se les va a caer, güey. No mames, no mames. No, o sea, yo si fuera el de montacargas le decía, a ver, yo no me voy a prestar a hacer eso porque luego me vas a echar la culpa, güey. O es más, ahí, pues, digo, el dueño se ve que le está echando a este... Le está diciendo cómo hacerle y lo está acomodando y todo. Yo le diría, a ver, ya que esté acomodado como tú quieres, vente tú y pícale a la palanquita para que se baje, güey. Porque yo no me voy a ser responsable de esa pinche carnicería. No, ya está hizo croncha. Ay, güey, ay, güey, ya lo cargó. Sí, pues, ya lo cargó. Ay, sí, se sumió el techo, gordo. Pues, ¿qué esperabas, compadre? ¿Qué? ¿Te enojaste conmigo para el montacargas? No, güey, pues, fue tu idea, vato. Aguántese. Usted dijo... Claro que sí, fuga, cupadre, fuga. Y el otro viene cabronado. Pues, ¿qué te esperabas, cabrón? Está bien enojado el pay, güey, pues, vamos. Estoy harto de que mi RAM segunda generación se rompa. Uy, sí. Conseguir esos tableros de esas RAMs en buen estado es dificilísimo, güey. Es bien, bien difícil, güey. No sé por qué se maltrataban tanto con el sol, pero, pues, sí, güey. Qué mala onda. ¿Qué estás haciendo, gordo? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Se ve que viene medio apuntado chueco, pero... ¡Ay! Se cayó el vato, güey. No mames, güey. Qué buen trancaso. Eso es horrible, güey. Yo tuve fosa. Nunca me caí así, güey. Pero sí está... Sí está de cuidado la fosa. Sobre todo eso. Cuando estás metiendo carros, a veces no te das cuenta de dónde estás pisando, güey. Este Chevy trae un problema. A ver. Ay, si dos periconchos no se mueven, güey. O dos rocker arms. Ese problema ya lo conocemos, güey. Toda la raza que nos gustan los LS sabemos qué le pasó. Es el AFM, el Active Fuel Management. La madre que utilizas para desconectar los cilindros. Se destruye y pasa exactamente eso. Lo bueno es que hay AFM de Elite. De hecho, nosotros los vendemos. Si quieres que te consigamos uno, échanos un grito a performance. Y la verdad, pues es el talón de Aquiles de los LS, güey. Le guste a quien le guste. Es su falla más gacha, güey. ¿Qué está pasando ahí? Está todo inundado. Porque le tenemos que ver las pompis a esa señorita. Se fue así con la que no se quería mojar. Estaba diciendo, no, no voy a poder brincar. Y se fue así con la, güey. Pobre morra, güey. ¿Qué es esto? Ah, uf. Se ve acá como los pinches zombies de Walking Dead. Que medio respiran y medio se mueren. Pinche llanta ya no quiere nada, güey. Ya, por favor, güey. Retírenla. ¿Qué estás aplicando, compadre? ¿DLC o Seracote? La verdad, ahora están de moda en los pistones de High Performance que les ponen un recubrimiento arriba. Si nomás los estás pintando por p*** paletoso, no mames. Pero la verdad, así se aplica varios productos como el Seracote. Lo aplicas en pistola y luego lo tienes que curar en un horno. Entonces puede ser DLC, Diamond Light Coating o Seracote. Si es alguno de esos dos con madre, si es pintura sola, estás bien baboso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ay, güey, ese carro no trae llanta. ¡Oh, lo llanta, güey! ¡No mames! Güey, qué suerte tuvo mi compadre, güey. Que le pasó por en medio, güey. A comparación de... Por ahí andan otros videos de un güey que está sentado y le cae una llanta en la jeta. Y creo que ahí fue el fin de su existencia. Este compadre tuvo un chingo de suerte, güey. Le dije al chalán que necesitábamos rehusar las chispas. Y luego se las va a regresar al pulidor el chalancío. Qué feo son con los chalanes buenos somos, güey. A ver una Toyota para que vean que las Toyotas también dan lata. ¿Qué hace? Ok, le picas para limpiar el vidrio de adelante. Se prenden los wipers de adelante y sale el fluido por atrás. Ah, y luego le picas para atrás y así. ¡Ah, tapapá, tapapá, güey! Ese arreglo. Muchas veces en la bomba, más bien en el depósito, trae las dos bombas. Una es la bomba de atrás, otra es la bomba de adelante. Lo único que hay que hacer es cambiar la manguerita del lugar. Posiblemente no fue culpa de la Toyota. Debe haber sido alguien que le dio algún servicio. Desconectó las bombas de los limpiabrisas y hizo exactamente eso. Conectó la que va para atrás en el de adelante y la que va para adelante en el de atrás, güey. ¡Tapapá, güey! ¡Ay, güey! Está bien oxidado este pedo, güey. No, no mames, no puedes. No, güey. Así anda gente en la calle, güey. O sea, los soportes del mofle son los que está deteniendo toda la suspensión trasera y el eje. ¡No mames, güey! Ese güey es un peligro para sí mismo y para cualquier persona que esté cerca de él cuando está circulando, güey. ¡Qué mal pedo! ¿Y por qué les pasa eso? Por la sal, güey. Hay lugares en Estados Unidos, bueno, en el norte o más bien en lugares donde hace mucho frío que para que no se congelen las carreteras tiran sal en el camino. Y la revoltura de sal con humedad cuando le cae al metal lo destruye rápido, güey. Por eso cuando compras carros que vienen importados del gabacho y traen título del norte, o sea, de estados del norte, tienes que checar muy bien el óxido porque yo sí he visto carros que ya no sirven para nada, güey. ¡Echale, pero échale! Este es inyector manual, güey. Se les va a haber fregado algo de la bomba o algo así. Ahí le estaba echando gasolina. Más o menos como en vez de el carburador que le ponías el botecito y conectabas la manguera. Acá es igual, pero eres TBI, güey. Hay que darle. Nomás que no se te canse la mano, se quedan paras. ¿Qué le pasa a este güey? Trae una moja allá arriba, güey. Pues mi compadre quería conectar su remolque y lo conectó. Aparte, qué mal gusto con su carrito, pero bueno. Digo, lo solucionó de qué mala forma, güey. Le gusta ir de camping. También le gusta ir de pesca. De bueno, no le gustan los caballos, güey. Porque sí me lo imagino a mi compadre tan idioso conectándole atrás de la lancha un remolque de caballos, güey. Y para los que crean que esto no se vale, o sea, Lo que hizo él, no, güey. Pero traer varios remolques sí se vale, güey. Es legal en muchos estados, güey. De Estados Unidos, sobre todo aquí en México, no usamos tanto remolque como allá en Estados Unidos. Pero sí puedes tener un remolque y luego ponerle otro remolque atrás, güey. Pero pues usa una troca, no seas ingrato, perro. Pues bueno, chavos. Terminamos el video de reacciones. Mándenme sus videos al Instagram o a donde se les ocurra. Ya que los veamos, los juntamos y tratamos de reaccionar a ellos. La verdad, estuvieron buenos los de esta vez. Cuídense, perros. Saludos. 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 Saludos.